Estamos, estamos literalmente los tres sin dormir No, no Bueno gente, estamos en otro país No, que se abrieron solas amigo Ey, lo grabé Pasan todo el lado, no entiendo Lo grabé Amigo, acá en Londres todos tienen BMW Hi El auto no está en Argentina Vamos para allá, Paco Si, tenemos que ir para allá Estamos en Londres, amigo Estamos en Londres Uy, 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 no me digas No me digas No me digas Nooo Vení Ah, pero esa no es Joder Mira esto boludo, está buena esta La blanca Mira esta especial Esta es rara, a ver Dale Cadera A ver Parate, mirá No, pero eso no se hace Ah, no? Amigos Amigos Gente, estamos en Londres Eso es una locura boludo ¿De dónde que yo era? De floresta Y estoy en Londres ¿Qué flor? Esta Yo imito muy bien el acento Uy Ah, está actual historia Esto en la calle No, 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 no What the fuck Jesus Christ ¿Puedo decir algo que puede ser muy cancelable pero no me interesa? ¿Qué? Lo voy a soltar y si es cancelable o bueno que así sea Eso es re Harry Potter Hay mucha gente morena Sí, muchas Pero pará porque es cancelable Y no solo morena, sino también China Pero pará, que digas que es cancelable Ah, pero pará, todavía no termine Que me dan asco Eso, quita eso Ah, bueno, eso sí, eso sí Uy, está lindo este lugar, eh Hi I'm hungry Please, please For free, please For free, for free Hi Hi Oh, I love it She is my boyfriend It is nice Moon Sweet Sweet moon Sweet moon No, no Honeymoon Honeymoon Yeah Es un estorrete italiano, boludo, mirá Me siento como en casa Mazza con giorno Mazza con giorno Mazza con giorno Santiago, reza, la mazzarela Uy, yo quiero piñe arrabbiata Cerro el orto, cerro el orto Cerro el orto, cerro el orto Cerro el orto Este es el estúpido que sale del país y se piensa que porque estamos en Inglaterra me tengo que pedir pan con pollo y con huevo que es lo que comen acá No me puedo comer milanesa por estar en Inglaterra, no puedo No, no podes Abri la boca, ya Uy, yo quiero Yo, 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 pimienta Qué va a ser estúpido Uy, no me lo escupa Es rico Uy, mirá, vamos a ir acá ¿Qué es tu nombre? Cualquier cosa y no te entiendes Gina, Thomas, Mazza con giorno Mazza con giorno Él es italiano, es italiano Nice to meet you Mazza con giorno ¿Santiago? ¿Muchas? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vos sos un billete! ¡Orgullo argentino! ¡Las mormidas son argentinas! ¿Qué tiene que ver eso con tomar agua como un billete? ¿Sabes a dónde podemos ir estos días? No me descansé porque yo antes era Tartamuco ¿En serio? Si yo era Tartamuco fue cuando yo era... Dale, dale, dale Ya no me hace daño Esta cena, este almuerzo solo podemos decir cosas lindas uno del otro Ok, te amo ¿Te gustan mis ojos? Te daría un beso pero somos amigos porque te quiero mucho nada más Qué capo este El stream es muy bueno este stream, ¿no? ¿Estás bien? No, 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 basta Basta porque nos estábamos tratando bien hasta recién No, no, basta No, que eso dañame Oh shit Oh shit Oh shit No, para Que estupido de mierda Tomale ahí ya, la tomás Oh, mira No, mira si me cae el moco con la boca Ah, está amigo, sos un asqueroso Oh my god Dos Son bombas de papas Oh shit, no, mira Esto fue muy bueno, eh Ojalá que hagas salchita Ah no, me vuelvo loco, Fadi Do it, Fadi, come on Entra, entra, entra Uuuh Ay, qué miedo Es algo malo para los dos Treehouse amigo,ädra ¿Está triste eh? Podés hacerme un solo favor? Ese es uno que quiero Mientras estamos comiendo ¿Podés no ser un guarango de mierda al escenar a los mocos y dejarlos acá arriba? No No, les para confiar No se lo dejes acá porque yo no trago y descompaqué una cara rura Gracias No, no quiero Amigo, hierve ¿Tú ya? ¿Pero qué le sacaron tú? Che, que me pene Mirá este pene No, mirá este pene Si, si lo pago yo, es obvio ¿Sabés por qué pido eso? Porque sabe que la tarjeta es mía Obvio Che, la pizza está buena Esta es la mejor comida No, 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 lo odio, es un estúpido Está muy mala vez Amigo, mordió una pizza y dice esta es la mejor comida de Europa Lo voy a decir, ¿no? Lo voy a decir Muy rico Muy rico Con diferencia, la mejor comida de Europa Lej Estúpido, estamos oyendo, ¿no entendés que te estamos aburriendo? ¡Ah! ¡Uh! Nice Amigo Los últimos 5 segundos fueron increíbles ¡Ah! ¡Uh! Nice Tienes que ganar un beso después, si es más rico 12 segundos después ¿Querés que te desplante, mamón? Mucho tiempo más tarde Muy bien Si, tranquila, 3 y el check-in igual Ya la es Ya la es Ya la es Ya la es Yo te voy a la boca, boludo Este es el cuadro de Tomás Massa ¡Tiene pan! Amigo Tomen chat, comen Yo lo puedo más Nooo 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 Mira para el chat Qué grande lo de restaurante, deben pensar que están ebrios Gente, a veces no hace falta estar ebrio o drogado para pasarla bien O sea, nosotros ahora mismo estamos ebrios y drogados, ya estamos pasando bien Pero no hace falta estarlo para pasarla bien ¡Ostras, Pedrillo! ¿Esto es una concha eso? ¿Esto es que tú no te vienes una concha? Acá está Acá tenés el clítoris Ahí se abre, ¿ves? Tiene dos úteros ¿Cuánto te lo hacen más cálculo? Muy poco Conciente la sesión y vende cuánta batería de chalcarve Yo puedo traer entre 10 segundos Bueno, ahora 10 potas Yo tengo la queca para hacer ahí y acá Yo también ¿Y yo con un segundo? Son 5 segundos pensando en nada y del 5 Al 11 la mamá de Tommy Y ahí son 6 segundos Sí, sirve Pajazo, fructífera, la palabra es fructífera Sabía que está mirando mierda Mirá la cámara, mirá la cámara Ya le explico Entre los pibargos, el pibedío Es de común conocimiento que uno puede verletiñar acerca de las madres Sin faltar al respeto, obviamente A mí me lo faltaste Le preguntamos si China crea en Dios China, China, China do you believe in God Te sorprendí Sí, pero a mí me sorprendiste ¿Pero por qué le agregan tonos? China, do you believe in God Oh ¿Qué? Esta comida no te la pago Claro, en inglés es la última hora No, mamá, me do you speak English Es para que la gente no te pa' un carajo, boludo Acá en Inglaterra hay mucha diversidad cultural Amo la diversidad Me encanta Amo la amplitud de la cultura Me encanta que también esté tan abierto el mundo LGTB LGTB, flaco Luis Enrico Leta Sos de Olmo, boludo ¿V no es B corta? V B corta, se cree gallegro, boludo Está en una bronca Uy, boludo Joder ¿Pedimos la cuenta? China ¿Qué? El río que hiciste ¿El qué me descansa? Perdón Vale, te descansa en lo que quieres China Ah En inglés Ok Amigo, me hablan en español La amo Sí Yo le voy a dejar propina Esto va para ti No paga un mango en nada Y quiere dejar de propina ahora ¿Ustedes piensan? Chuck, que el dinero Hablemos de cero sin chistes ¿Qué tan importante es en la vida de un humano Y qué tan priorizable es el dinero? El dinero Yo creo que el dinero El dinero 80% y 20% que vendría a ser ¿Alto algo que usó las calles? Mira Listen Listen A ver Reflectivo de escucharlo No digas el espariol Cabeza de gelatina Cabeza de aminoácido Cabeza de BSA Pero nunca me da que tengas la cabeza de Star Nutrition, boludo Odio, odio que tomes Whey Protein todo el día Estupio de mierda Hoy cuando me levanté tomé Whey Protein Gordo, macronutritivo Tu mamá es tan fea Sí, dale Que no la dejan participar en un concurso de feas ¿Por qué es funcional? Tu mamá es tan gorda Que la policía no la pudo rodear Uy, estuvo bueno ese, eh Dale, le toca Tu mamá es tan pero tan puta Que cuando fue un crostibulo ¿Qué? Le dijeron que no acepta tan puta Bueno, a ver ¿Qué respondes? Tu mamá es tan pero tan peluda ¿Qué? Que decían O Sanchuama Hola, Massa Te quiero mandar un saludo grande a vos Que era a la Gretina Army Seguí entrenando y Que grande, Lio Y un saludo grande para Milly Que está regalado ¿Cómo le decías? No puede, no Amigo, me rascó la espalda Pero amigo, rascaste la espalda, estás rascando el hombro Evo, ¿sabes que yo tengo un defecto? Decime porque realmente nunca tenía un defecto Te amo, te amo, amiga Yo tengo una elasticidad Muy grande en los hombros Ah, la vi, la vi, la vi Listo, patrón Aca atrás Evo, chat, ayer gané un bonus de 800.000 pesos en el Suba Rouge Muchísima plata A mí es mucha guita eso Igual lo apretó después ¡Oh, sí, sí! ¿Estás morir con nosotros? ¡Oh! ¡No atreví a la Gini! Gini va a tomar con nosotros un chupito ¡Gin, Gini! ¡Vamos, Ginita! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y eso! ¡Delicios! ¡Mmm! No, tengo que pagar yo ¡No, no, no, no! 6 por 6, chat, ¿cuánto es? ¿36? Bueno, ahora agreguenle 3 ceros ¿36 mil? ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué botezco! 36 mil Dios mío somos los chilenos ¿ves a Poseidon? ¿ves a Messi Suárez y Neymar? bueno, él es Luis Suárez y Neymar y yo soy Andrés Messi cierro los ojos los dos Recientemente en España estuvimos haciendo un montón de contenido juntos Yo tuve la bondad de decirte, Tommy, que tenés un bote nuevo Y lo viste y lo haríamos para todos Bueno, cerrá los ojos, pendejo boludo Hoy me siento aún más generoso porque siento que estamos caminando mucho Y nos merecemos un vehículo que nos pueda llevar de un lado a otro Abran los ojos y piensen en el color verde Porque esa camioneta que acaba de llegar, muchachos Esa camioneta que acaba de llegar es toda de ustedes, chicos Sí, señores Es una verga Es horrible, amigo, es horrible Pensé que era él ¡Ay, un perrito! ¿Cómo se dice lo puedo acariciar? Hey, really nice cock ¿Puedo sacarlo? Yo no sé, yo no sé hablar inglés Pero eso significa que tiene un buen pen si lo puedo chupar Es hermoso Hay mucha diversidad cultural Londres sería como una mezcla entre Buenos Aires y Rosario Ahí estamos viviendo nosotros Al lado tenemos un cafelito Yo sé, ¿qué hacen esta palabra? Guarda, guarda, guarda Soy Team Sangre Cheque, teto, pero grande Soy Team Sangre Cheque, teto ¡No! Gracias por ver el video